Yo fui víctima del sospechoso en el 2004. Él me enterró viva. Gracias a mi Dios pude salir de ese lugar. Luego de que él cumplió la condena, dos años después sucedió el asesinato de mi hermana, Estrella Dayana, que fue enterrada en un pozo en Playa Garza. Situación de la que él se acusa, se supone que es sospechoso también, ¿verdad? Luego al tiempo, como no lo condenaron, no encontraron evidencias, sucedió lo del caso de Milce. Como yo sospechaba con él, él me golpeó con una pala. Pues yo caí consciente. Yo hice como que estaba inconsciente, pero no. Él me tiró al hueco. Ahí él me empezó a tirar tierra. Ya era oscuro, ya no se veía nada. Como no se veía nada, pues yo me puse mis manos aquí. Me empezaba a quitar la tierra que me caía aquí. O sea, nunca estuve sin respiración. Gracias a Dios. Entonces, a como yo pude, cuando ya se fue, a como yo pude salir de ahí. Me costó mucho. Pasé muchas horas ahí enterrada. Pero sí, logré salir después de varias horas a pedir ayuda a las autoridades. Gracias a Dios, en ese tiempo sí había pruebas. Entonces, lo pudieron condenar, que pagara por lo que había hecho. ¿Ustedes recuerdan que a mí sabe que ha pasado lo mismo que pasó usted? Sí, claro. Me parece algo muy similar al ver esos huesos enterrados en el hueco. Es muy conmovedor porque pudo ser mi historia. Pero gracias a Dios no la fue. Estas fueron las declaraciones de Elizabeth, una de las mujeres quien dijo ser víctima del sospechoso de la muerte de Milsel Soto en el Cantón de Osa. Ella se sumó al movimiento que se hizo la mañana de este jueves en Ciudad Cortés, denominado Ni Una Más, donde pide injusticia a los tribunales. Esto luego de la liberación del hombre de apellidos Valverde Chinchilla, sospechoso de darle muerte. El llamado que yo les hago a las autoridades es que por favor se pongan la mano en el corazón. Nos están matando. Y esto no viene desde ahorita, viene desde hace mucho tiempo atrás. El problema es que nosotras las mujeres vivimos calladas. Siempre vivimos en las sombras. Yo lo que yo más le pido a las autoridades en sí es que hagamos un alto en el camino. No somos animalitos, somos seres humanos. Y necesitamos que las leyes cambien, que por favor cambien. Es feo levantarse todos los días, es feo acostarse todos los días con ese temor, con ese miedo que siente uno que no lo deja vivir en paz. Yo como madre que soy, como prima de Dayana, como prima de Elisa, yo no me puedo imaginar el calvario que mi prima Elisa vive hoy por hoy. Yo que no lo viví de esa manera, lo he vivido de otras maneras. Es un calvario que no se lo deseo a nadie. Yo soy hermana de Estrellita, la joven asesinada en Playa Gats. Y también de la joven que en el 2004 sufrió también otro atroz suceso. El día de hoy estamos aquí reunidos, ¿verdad? Porque queremos emprender una caminata pacífica de aquí hacia los tribunales. El objetivo de esta caminata es ir y entregar, hacernos oír, entregar unos documentos a las autoridades para que escuchen nuestra petición. Las participantes llegaron hacia los tribunales de justicia de OSA.